Buenos días, continúa la llegada de refugiados desde Siria. El ámbito está haciendo estragos entre los desplazados. Contemos con nuestra enviada especial a la zona de Grecia. Hola Beatriz. Buenos días, estamos en uno de los campos de refugiados que dan cobijo a miles de personas que huyen de guerras. Gracias por curarme, señor. Ahora vamos a hablar con José, uno de los muchos misioneros que se han desplazado hasta aquí para ayudar a sus personas. Buenos días, José. Buenos días. ¿Cómo está siendo la situación? Pues muy dura. A pesar del frío y el mal tiempo, no paran de venir cientos de personas. ¿Y cuáles son los problemas principales? Pues el frío por la época y el hambre. ¿Crees que se necesita aquí más comida? No, eso ayuda. Pero más gente comprometirse.